El grupo Recantando está famado por humildes siervos, que dedican sus vidas al arte de la música. En nombre del grupo lo pusimos porque si bien son seguramente seis componentes, forman un cuarteto donde están representadas las cuatro voces que habitualmente actúan en un coro actual. Hasta aquí todo podría parecer normal, pero lo extra es que quieren cantar vistiendo de diversas épocas. Entonces, en cada composición de cada época se adaptan al momento. Así pueden ir desde el medievo, el nacimiento, el barroco, hasta nuestros días, incluso en el siglo XX, la época de los años 40-50. Su vestimenta está en proceso de perforacionamiento, pero su experiencia y su técnica musical está más que consolidada, como disfrutaremos todos. Os presento el grupo, Consue o María de Valencia, que es un hombre de guerra. Como la maga Circe interpreta la línea melódica, que hace perder el sentido a los caballeros, porque es dulce y melodiosa. Como dulce y melodiosa es la de María de Vaines, Lourdes. La voz femenina, dulce y con agudo timbre, que hechiza al caballero y al villano, bueno, a los villanos no, ¿verdad? A los villanos, Caminito, como dice mi pueblo. Mime o María de Doménez es la voz femenina con tono grave que contrasta con las sopranos y ablandó el corazón del caballero que aquí está presentando. Jordi de Alcoy es el tenor, con timbre fijo, con carácter, con honor y templanza. Sin embargo, Pedro de la Cruz es el bajo, con timbre grave, base de la armónica, la fortaleza del grupo. Vamos a cantar unas cantigas. Una cantiga es una obra poética que en el bajo medievo estaba destinada a ser cantada. Los autores deberían ser los trovadores, que se encargaban de escribir la letra y componer la música. A veces incluso las cantaban, aunque en otros casos la tarea correspondía a los juglares. Son monodías profanas, aunque a veces tienen temática religiosa no destinada a la liturgia. Es decir, no era para hacerlas en misa. Alfonso X el Sabio las compuso, estas que vamos a escuchar, en lengua calaico-portuguesa, que era la lengua de los poetas junto al valenciano en el medievo. Aunque en la corte de Alfonso X el Sabio había muy numerosos poetas y músicos que le ayudaban, siempre se atribuyen a él, pero muchas veces eran de su corte a sus colaboradores. En el siglo XIII, claro, a la segunda mitad. El programa. Empezamos con las cantigas a Santa María, la número 160. En castellano, en ella se loa honoríficamente a la Virgen. ¿Se oye bien? La... 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 Santa María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video